Mínimos para el espacio entre los asientos de los aviones. Las aerolíneas han estado reduciendo este espacio hasta en 5 pulgadas para poner más filas de asientos y maximizar sus ganancias, dando como resultado menos espacio para las piernas y más incomodidad para los pasajeros. Y tras 5 años sin haber ganado un torneo, Tiger Woods obtuvo su primera victoria. El golfista se impuso en el Tour Championship de Atlanta con la tarjeta de 11 golpes bajo par, haciéndose acreedor a un premio de 1.620.000 dólares, pero también a un bono de 3 millones más. Woods, de 42 años de edad, es considerado por muchos el mejor jugador de golf de la historia y estaba sumido en un periodo de incertidumbre en estos 5 años luego de un divorcio y de protagonizar escándalos amorosos. Pero el último año estuvo fuera del circuito debido a una cirugía de espalda.